Cuando me vaya del barrio, del barrio de mis amores, sus diecinueve pintores, uno por calle del barrio, que me regalen el cuadro, del barrio lleno de gente, pa' que yo siga cantando, nunca viviré para siempre. Y aunque no tenga bandera, ni canción, ni escudo, ni historia, ni guerra, ni su independencia, ni su recuperador, ni leyes, ni castigo, mi barrio es un continente donde cada calle es como una frontera que sin agua, nadie va a echar a la playa en los ríos descalzos. Yo más que quiero la patria que salen los ríos, si en los libros de la patria no salen a mi barrio, mi barrio es capitano, con traje de verano. Y no importa su nombre, no importa ni dónde mi barrio es el mío. Y si mi gente vota, con pareces y vota, mi barrio es quien lo ha dado por lo que he ganado y por lo que he perdido y sin cambio de barrio, por culpa de una mujer, por más besos que me den y por más que me quiera, por último suerte de que me muera, por lo que he ganado. ¡Gracias!